no solamente de la humanidad como esclavos, como mano de obra, sino de todos los bienes que hay en el continente. Eso los lleva a plantear una estrategia sutil al principio, burda después, que es declarar que los hombres que habían aquí no eran hombres verdaderos, sino que eran salvajes, eran primitivos, eran indios, y afirmar que, por lo tanto, la historia verdadera de este continente empezaba con ellos, puesto que ellos son o eran los verdaderos hombres. Eso es muy sutil al principio, ni ellos se daban cuenta, pero en la práctica destruyeron todas las culturas nativas de este continente, de la Argentina, de Entre Ríos, a mansalva las destruyeron, en función de sus propios intereses. Hoy podemos encontrarnos con aborígenes que viven solos o en comunidad y que pueden contarnos su historia. Originalmente el nombre viene precisamente del Tehuelche, que es Yonik. Cuando se desplaza, sufre variantes fonéticas y pasa a ser Chroa y después pasa a ser Charrúa, que en realidad, etimológicamente, la mayoría de los fonemas relacionados a los pueblos originarios o las autodenominaciones, significa gente y alguna característica que lo define como tal. Entonces, en este caso, era gente que va al frente. Básicamente, un nombre otorgado en función de, en ese momento, cuando se desprende y van al frente, no solamente de una manera física, sino también espiritual. O sea, en busca de interactuar con otros pueblos y de buscar otros ecosistemas o lugares o nichos donde vivir. Estaba constituida en comunidades, podían ser una, tres, diez familias, casi siempre pertenecientes al mismo grupo familiar. Estaba el cacique, su esposa, que eran los que realmente mandaban. A partir de ahí, estaban las personas mayores, que eran a los que se les daba el mayor respeto por ser las personas sabias. De donde dependían, muchas veces, las resoluciones, o muchas veces a quienes había que ir. Si uno tenía un problema, era seguro que, de alguna manera, ellos tenían una palabra exacta para ayudarte. El chaná tenía una política tribal, digamos, mientras no se metían con ellos, no les interesaba la tierra ni las posesiones de nadie. Ellos querían vivir felices. Sembraban su maíz, su papa, su catí, leudur, todo lo que querían sembrar y cosechaban. Por eso no eran nómades. Entre Ríos es la única provincia cuyos límites están conformados por ríos. Entre Ríos. Tengo acá una animación para mostrarles. Paraná, significa en guaraní, pariente del mar. La longitud de su curso principal tiene un total de 2.570 kilómetros desde sus nacientes hasta su desembocadura y de 850 kilómetros en Entre Ríos. Huayquiraró, en guaraní, significa Casa del Paisano o Mozo Gordo. Su curso principal tiene una longitud de 162,1 kilómetros y termina desembocando en el río Paraná. Mocoretá era el nombre de los habitantes que vivían en esa región y significa taragadores de tierra o río que desborda. Tiene de longitud 50,5 kilómetros y confluye en el río Uruguay. La palabra Uruguay, de origen guaraní, fue materia de polémicas. Se reconocen varios significados. La poética traducción de Río de los Pájaros. Y en el libro, Toponimia guaraní de Corrientes, manifiesta que Uruguay es caracol de agua, mientras que I es río. Por lo tanto, estamos hablando del río de los caracoles. Hay tesoros escondidos en nuestra provincia. Vasijas utilitarias, boleadoras, puntas de flecha que todavía se siguen encontrando. La arcilla con la que estoy trabajando tiene la presencia de cerámica molida. Y arena, nada más que eso. La cerámica charrúa se distingue de la guaraní y de la chaná, inclusive, por la ausencia de asas. La cerámica charrúa no posee asas. Sí agujeros contra el borde para colgarla. Le pasaban tendón o cuerda y las colgaban. Las podían trasladar también de esa manera. Los dibujos, los diseños que hacían, eran guardas en zigzag, en cuadros, en formas redondeadas, en formas geométricas, a partir de la observación de la naturaleza. En la nación charrúa los que efectuaban la cerámica quedaba a cargo de la mujer. La mujer era quien era la que hacía la cerámica. Yo estoy haciendo una especie de escudilla, un plato bajo, para contener alimentos. Bueno, esto ya prácticamente está terminado. Puede ir a secarse para el posterior horneado. Nuestra provincia fue vista en enero de 1520. Y desde ese momento, el mundo tal cual lo conocían las culturas nativas, desaparece. Ellos venían con una finalidad. Sí o sí venían a tomar, a buscar la riqueza, y cueste lo que cueste. Llevarse por las buenas o por las malas, pero llevarse lo que, apropiarse. Le ofrecieron al pueblo de Chaná protección. Le dijeron que venían de parte del padre de Tijuinén, del dios de los Chaná. Que les dieran animales, iban a dar las huacas, los caguayos, las huejas. Y no combatirlos contra ellos, sino ellos le iban a dar todo. Si ellos, como que le servieron, le ayudaban, lo mandaban. Entonces tuvo un taparienboleo, o sea, una junta grande del pueblo de Chaná. Y decidieron aceptar esas condiciones. Y esa fue la predicción del pueblo de Chaná. Por eso desapareció, porque lo absorbió. Él lo hizo mezclar, llegó a los hombres a limpiar montes, como si tuviera que limpiar acá, para criar animales, las huacas, los caguayos. Pero se los dio, pero para que se los cuide. Fue como un engaño.